Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Luego de la goleada por 4 a 0 en Estados Unidos frente al Inter de Miami, el técnico interino de Universitario y Deportes, Edgardo Adinolfi, habló de los motivos de la caída estrepitosa por parte del equipo Crema. Creo que fueron dos tiempos totalmente diferentes, creo que un primer tiempo donde fue parejo, creo que tomamos un gol ahí a propia puerta que por ahí complicó un poco las cosas. Ya en el segundo tiempo sí hubo más diferencia porque en un principio la organización nos había dicho que podíamos hacer 5 cambios más el arquero, creo que en el segundo tiempo el equipo rival creo que hace 9 o 10 cambios y después hace 3 más y eso en un partido de esta característica también con la cancha por el tema de la lluvia, es una diferencia abismal en el sentido de que físicamente prácticamente en el segundo tiempo entró un equipo nuevo. El balance a nivel de resultado obviamente no es bueno, venimos la verdad, venimos con los futbolistas que estaban disponibles. Nuestro objetivo principal es el torneo, pero bueno, es una realidad, no son excusas de que bueno, de que el resultado no es bueno. No, no estamos preocupados, estamos ilusionados de que bueno, de que vamos a tener un buen torneo, nos estamos preparando para algo importante, no solo el torneo sino también la Copa Libertadores y la verdad que no, no es preocupación sino que estamos ilusionados y que estamos, el objetivo nuestro es dentro de dos semanas, diez días casi, y a eso estamos apuntando y ahí bueno, vamos a contar con todo el plantel. La verdad que estamos muy contentos con el plantel que tenemos. Nosotros hace cuatro días jugamos contra Sport Boy, no sé si ustedes saben, el equipo le ganó 4-0 también. Entonces hay que poner los pies sobre la tierra, ni unos fenómenos cuando le ganamos a Sport Boy, ni un desastre hoy. Nosotros tenemos que analizar y nosotros tenemos que evaluar. Bueno, el equipo está bien, el equipo cuando tenga todo el plantel a su disposición, está muy bien. Muchachos, esto no empezó todavía, esto empieza la noche crema porque vamos a jugar frente a nuestra gente, empieza la primera fecha del torneo, esto no empezó. Sirve para muchos muchachos, hoy fue no solo el primer partido sino también el primer viaje internacional, hay que tener tranquilidad. Yo entiendo que bueno, que la gente quiere ganar, nosotros también, pero hay que evaluar y hay que poner todo el contexto, hay que evaluar el contexto de este viaje. Hoy hubo jugos futbolistas que es la primera vez que salen del país, hay que tener tranquilidad, son muchachos jóvenes que hay que apoyarlos, esto le va a servir mucho a ellos también, pero yo digo tranquilidad, esto todavía no empezó. Como se recuerda, este sábado 29 de enero, la UF recibirá al Aucas de Ecuador en el Estadio Monumental de Ate, en la denominada Noche Crema 2021. El recién ascendido por el TAS, la Universidad San Martín de Porres, anunció a través de sus redes sociales, la contratación del técnico argentino Juan José Lubera, quien dirigirá al primer equipo esta temporada, en la Liga 1 Betson 2022, con 19 clubes. El entrenador de 41 años de edad, tiene una corta carrera profesional, donde estuvo dirigiendo en el Perú por dos años, en clubes como Universitario de Deportes, el Juan Aurich y el Deportivo Copsol, luego dirigió al Guachipato de Chile, desde el 2017 hasta el año pasado, cuando lo dejó en puestos de descenso. Ahora regresa a nuestro país a tratar de construir un equipo medianamente competitivo, que pueda pelear algo más, que no sea descender nuevamente en cancha, ya que de refuerzos se habla poco, en el equipo algo, y solo están entrenando de invitados, jugadores como Rinaldo Cruzado, Adán Balvin o Jair Céspedes, pero hasta ahora ninguna oficialización. Recordemos que en la primera fecha del campeonato local, se miran frente al Deportivo Binacional, el 26 de marzo, pero antes, deberán visitar a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de Ate. Y tal como se los habíamos anticipado hace un par de días atrás, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, confirmó el porcentaje que se aprobó en el incremento de aforo en los estadios, aunque solo podrán asistir las personas que tengan la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. El otro elemento que se ha incorporado en este decreto supremo es el incremento del aforo para los estadios y coliseos para las personas que tienen la dosis de refuerzo, la tercera dosis. En el caso de los estadios de fútbol, si la provincia se encuentra en un nivel moderado, el aforo será el 60%, y en el caso que la provincia se encuentre en un nivel alto, como es Lima, el aforo se incrementa al 50% para las personas que tienen la dosis de refuerzo, son las que pueden ingresar, además de las otras medidas sanitarias. Es decir que para el próximo partido, por ejemplo, de la selección peruana, que es la próxima semana, para aquellas personas que cuenten con la dosis de refuerzo, van a poder ingresar hasta el 50% del estadio. El 50% de aforo, que es un aforo considerable, que nos permite mantener un metro de distancia entre, digamos, ciudadano y otro que ingrese al estadio, pero va a tener la selección una buena cantidad de aficionados dentro del estadio, que de alguna manera la ciudadanía venía buscando la posibilidad de que esto fuera una realidad. Así que hemos decidido cambiar entonces el aforo al 50%, pero para las personas que tienen la dosis de refuerzo. Como se recuerda, estas medidas no solo son para que la selección peruana recida a sus rivales en el estadio nacional por las eliminatorias suamericanas, sino para todos los estadios del país, por lo que los clubes de la Liga 1 y la Liga 2 serán favorecidos por la taquilla, que sus hinchas dejen yendo al estadio a apoyarlos luego de dos años sin poder hacerlo. Y hablando de la bicolor, la selección peruana de fútbol, que llegó ayer en la noche a la ciudad de Barranquilla, en medio del calor popular de linchada, que los acompañó hasta el hotel de concentración, entrenó en horas de la mañana en el estadio Romelio Martínez, donde realizó su última práctica con miras a su choque de este viernes ante la selección local por las eliminatorias americanas rumbo a Qatar 2022. Con las bajas conocidas de Cristian Ramos y de Pedro Aquino, el plantel blanquirrojo trabajó bajo la atenta mirada del técnico argentino Ricardo Gareca, donde se pudo vislumbrar el once, que saldrá al estadio Metropolitano mañana a las 4 de la tarde. Los titulares serían casi los mismos que alinearon ayer en la Virena de San Luis con Pedro Garece en el arco, Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marcos López en la defensa. En meo campo, Renato Tapia, Sergio Peña y aquí la variante, de Christopher Canchita González. Más adelantados, André Carrillo, Cristian Cueva y de punta y lanza, Gianluca Lapadula. Por lo que sí en las interrogantes en la bicolor, hasta hace dos días, era saber si llegaría Marcos López. Ahora la duda está entre Yotun o Canchita, aunque tampoco es que haya mucho de donde elegir. Por lo que mandamos la pregunta a la comunidad, ¿te gusta este once o a quién alinearías? Haz la gran gareca y déjanos tu alineación titular. Los comentarios son todos tuyos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias!